¿Qué es la fibrilación mitral? La palabra mitral está relacionada con un componente importante del corazón, y la palabra fibrilación se relaciona con un ritmo cardíaco no sincronizado. Ambas palabras tratan el corazón como un sujeto, pero la frase fibrilación mitral es un nombre inapropiado, ya que la válvula mitral no hace que el corazón tenga ritmo cardíaco. Las condiciones mitral irregulares pueden incluir el prolapso de la válvula mitral, que conduce a la regurgitación mitral y la estenosis mitral. La fibrilación, por otro lado, puede dividirse en dos tipos de trastornos, auricular o ventricular. La frase fibrilación mitral a veces se usa erróneamente para referirse a la fibrilación auricular. La válvula mitral del corazón también se conoce como la válvula atrioventricular izquierda. Se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo del corazón, y ayuda a controlar el flujo de sangre al corazón. Cuando funciona correctamente, la presión de la aurícula izquierda abre la válvula mitral, que se llena de sangre. La sangre, puede entonces fluir en el ventrículo izquierdo, con lo cual la válvula mitral se cierra para evitar que la sangre fluya hacia atrás. En el prolapso de la válvula mitral, la válvula no se cierra correctamente después de que la aurícula izquierda del corazón se llena de sangre y se vacía en el ventrículo izquierdo. Esto puede causar que la sangre se filtre hacia atrás desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda nuevamente. Esta fuga hacia atrás se conoce como regurgitación mitral, una afección que no es necesariamente mortal, y algunos pacientes ni siquiera notan los síntomas. Sin embargo, la fibrilación puede resultar del prolapso de la válvula mitral. La estenosis mitral es una afección cardíaca que provoca el estrechamiento de la válvula mitral. Esto disminuye el flujo de inundación dentro de la aurícula izquierda y el ventrículo del corazón. Para compensar la falta de sangre, el tamaño y la presión del atrio aumentan, lo que resulta en un ritmo cardíaco no sincronizado, o fibrilación. En la fibrilación auricular, los ventrículos, cardíacos se contraen más rápido de lo normal. Esto significa que los ventrículos no tienen tiempo suficiente para llenarse completamente de sangre. Esto disminuye el suministro de sangre, que llega a los pulmones y otras partes del cuerpo. La fibrilación auricular puede provocar un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. La fibrilación ventricular es una afección más grave que la fibrilación auricular. En la fibrilación ventricular, las cámaras inferiores del corazón tiemblan a un ritmo no sincronizado. Poco o nada de sangre se bombea a través del corazón durante este tipo de fibrilación, lo que resulta en un paro cardíaco, que requiere atención médica inmediata.